Así en forma breve, me crié en los bares de muy chico, cantando tango y compartía cosas con gente que era más grande que yo, por supuesto, y hoy ya no están. Cada vez que vuelvo al sur, a mi provincia, me encuentro que tal no está más, que aquel está enfermo. Entonces, esos lugares que yo extraño tanto me gustaría volver y ojalá que cuando se acabe todo el mundo nos encontremos todos en algún culín, seguramente lindo. Así que para todos los amigos ausentes y los presentes, tiene la escuela de mi vida. ¡Tango! Cada vez que me acuerdo de esas noches de cotar Se me empaña la mirada por aquellos que no están Esquinas que son olvido, boliches que el tiempo arrasó No es el mismo mi barrio, porque mi barrio cambió Yo extraño aquellos tiempos de brindis, mesas y noches, abrazos, risas, cantores, hijas, fuera del vivir Cuando no agresa, hay que partir Solo quiero esta noche, muchachos, que me puedan escuchar Y que este tango alivie mis ganas de llorar Esto pasaba en aquel barrio con tantos ojos Mesas redondas de truco, atorrantes que no olvidaré Siempre arreglaban el mundo Siempre arreglaban el mundo en las charlas de café Quisiera cerrar los ojos y regresar al tiempo aquel Llenar de nuevo las copas Llenar de nuevo las copas para nunca más volver Extraño aquel tiempo de brindis, mesas y noches, abrazos, risas, cantores, hijas, fuera del vivir Cuando no regresa, hay que partir Solo quiero esta noche, muchachos, que me puedan escuchar Y que este tango alivie mis ganas de llorar Solo quiero esta noche, muchachos, que me puedan escuchar Y que este tango alivie mis ganas de llorar Una canción dedicada al Gaita que tenía atrás Porque le pasó una historia hace tiempo Me la contó y la escribí Y como digo siempre, esto no puede suceder de día Tipo 4 o 5 de la tarde, sino 5 o 6 de la matina Con una mesa larga así como esta Con mucho chupitei, dando vueltas y alguna torrata picante en la área La historia que le pasó al Gaita se llama De tangos y borrachines y suena milonca Y con esto me lo dejé, muy buena noche Gracias Gaita por inspirarte La tanga es la rechifrada, si me estaba carpeteando Cuando apenas vos enteraste, antes de pedir champá Me estallaste y me invitaste a ser parte de tu mesa Ahora estoy de la cabeza Por tus piernas, corazón de desvagina Mi catrea, escuchando a Frank Sinatra Alargando la velada, con la barra y jb Pero mientras yo soñaba Una frase mentirable Son 300 malas cosas No lo hago por amor Yo que no tenía un sobre Y mucho menos tres gatos Pero me desesperaba Por llevarla para el boli Le invité a aquel boliche Le damos borrachines Y le dije yo al pepo El agrio la pelaba Arrancamos con naranjo Y seguimos con la piche Se estremezó aquel boliche Cuando canté pasional La piba ni me aplaudía Solamente me miraba La gente se me acercaba A pedirme una más La gente me decía Cantate esta y la otra Que es Mr. Bang Para la piba naranja Naranja Pasta Así que canté, bailemos Y le para la pieza Ahí donde estaba ella Pa' que me escuche mejor Siempre Estarás en mi desveno Como una estrella del cielo Prendida en mi corazón Saludé a la muchacha Desbatito, desbatito Esta vuelta es de Juancito Que me baja una vez Salí afuera con la piba Caminando tranquilito Esperando algún milagro Para poderla besar Minuto noventa Minuto noventa Jugado sin fichas Perú sale yo bolsi Hasta larguero más la cabeza Me agarró fuerte la mano Preguntó Donde venía Que muy bien no se sentía Que quería descansar Entonces fui Maradona Campeteando a los ingleses Fue ese gol sobre la hora Que se grita mucho más La abracé y no dije nada Nos miramos en silencio Y en un tacho que giraba Y andamos para el bulín La llevé para la sapie Puse el disco de Sinatra Y entre luces muy bajitas Ella sí me susurró Desvestime despacito Servime un whisky cantón Que mi noche viene larga Y en tus ojos hay dolor ¡Gracias!